¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pues bueno, la base es donde empiezan a disfrutar del esquí, de la nieve y realmente lo que se pretende es que sea una fiesta. Coincide con el World Snow Day, el World Snow Day es el Día Mundial de la Nieve que se hace en todo el mundo. He empezado arremando mucho y poniéndome a huevo y después, después en el muro he girado y he girado y después por aquí he ido también a huevo y ya está. Yo he salido el tercero, digo, el segundo de Andalucía. ¡Eh, eh, eh!